Si la mesa sindical pide que se accione la ley, en realidad le pide que la renuncie al ministro Mamarelli y al gobernador le estamos pidiendo que aplique la ley, por favor, de una vez. No puede haber ministros que hablen de la forma que habló este señor. ¿Qué dice la ley? La ley dice que aquel que sea funcionario y se exprese de esa manera tiene que salir del cargo. Bien, con respecto a esto sabemos que hay otras organizaciones que también se han manifestado y le han solicitado la renuncia. Sí, el grupo de encuentro de mujeres, que está organizando el encuentro de mujeres, ayer tuvo una reunión con el señor gobernador y también fue una reunión tranquila y al finalizar le pidieron también, no, ellos al principio en realidad porque no podían sentarse a dialogar antes de hablar sobre los dichos de Mamarelli, que aplicara la ley y también le pidieron al finalizar la reunión que por favor se siente con la mesa sindical. Bien, ante todo de esta situación, ¿qué es lo que perciben ustedes? En cuanto a los docentes, cada vez hay más enojo, encima salen a pagar el incendio con nafta, así que porque al otro día también salieron a decir que se van a descontar los paros, cuando no nos están pagando, los que no nos pagan en términos son ellos, los intereses nos siguen corriendo y también en las tarjetas o los préstamos del Banco Chubut, no solamente en lo otro, digamos. Nosotros nos estamos endeudando cada vez más y no hay respuestas del gobierno. ¿Qué es lo que se ha hecho?